Cada día que pasa, estoy más asustado, porque no quiero verte, y quiero verte más. Cada día que pasa, por ti me desespero, y aunque sé que me muero, te amo más, te busco más, te siento más, te tengo más, mucho más. Más, mucho más, aunque quiero olvidarte más y más, más, mucho más, tu mirada enloquece más y más, más, mucho más. Más, mucho más Te busco más, te siento más, te tengo más, mucho más. Más, mucho más, aunque quiero olvidarte más y más, más, mucho más, tu mirada enloquece más y más, más, mucho más. Más, mucho más, mucho más. 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 Gracias por ver el video.